Hace ya una semana estuvo aquí en Durango Purificación Carpinteiro. ¿Quién es esta mujer? Bastaría decir, tal vez, que es una diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, Purificación Carpinteiro es todavía más que eso. Es una persona que conoce desde adentro el intrincado laberinto de las telecomunicaciones en nuestro país. Antes de ser representante popular, ella trabajó en una de esas empresas que en su momento hacía y sigue haciendo todavía una dura competencia, Atelmex, la empresa del hombre más rico de nuestro país, uno de los más ricos en el mundo. Sin embargo, ya en este plano, como representante popular a través del Sol Azteca, Purificación Carpinteiro nos explica cuál es realmente el entramado oculto muchas veces a los ojos del público común en relación con la propuesta de la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Habría que decir, Purificación Carpinteiro es una mujer que ha sido incómoda para presidentes. Le hablo de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Felipe Calderón y Nojosa, y parece que una vez más va a tener esa categoría. Es parte de la entrevista concedida a nuestro buen amigo, David Mendivi. Muy buenos días amigos de Análisis Político, bienvenidos a este espacio de la entrevista en su programa. Este sábado me da mucho gusto presentarles a la diputada federal, Purificación Carpinteiro, y lo dejo así, simple y llanamente en diputada federal, porque si no nos vamos a comer mucho tiempo. Purificación, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Purificación, tú has tenido un papel interesante en la Comisión de Telecomunicaciones en la Cámara de Diputados. Y sabemos el tema, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones Autónomo da su veredicto y dice agentes económicos preponderantes, la forma elegante de decir monopolios, y pone en una situación muy endeble a Televisa, a Telmex y Telcel. Y luego viene la propuesta del Ejecutivo en leyes secundarias. ¿Esto fue una colmillada? ¿Fue ayudar a intereses? Bueno, yo creo que fue una manera que ciertamente tiene el Ejecutivo de tratar de contornar lo que fue la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones que estaba obligado, conforme a la reforma constitucional que se aprobó en junio del año pasado, a definir quiénes eran los agentes económicos preponderantes tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. En ese caso, América Móvil, que es la accionista de teléfonos de México y de Telcel, y Grupo Televisa, en la parte de radiodifusión, y establecer medidas para controlar el poder y permitir que se sentaran nuevas bases para la sana competencia en esos mercados. El hecho es de que ya no tenían posibilidades de cambiarse, es decir, el amparo no iba a dar la suspensión. La única manera de poder cambiar esa decisión del Instituto era haciendo que la iniciativa que se presentara, la iniciativa de ley secundaria que se presentara por el Ejecutivo, pues evidentemente cambiara esa decisión, digo, cambiara aquellos términos de la decisión que no les gustó, ¿no? Y eso fue lo que pasó. En la reforma energética vimos a una acción nacional inclinado precisamente hacia el Ejecutivo. En la reforma hacendaria al PRD, inclinado también hacia ese sector. ¿Hoy los une a PAN y PRD la reforma de telecomunicaciones? Definitivamente. Esta situación, vamos, esa reforma, la reforma constitucional que surgió precisamente producto del Pacto por México, en el que se participó, participaron las principales fuerzas políticas, tanto el PAN, PRI como el PRD, conseguimos una reforma constitucional que creaba las condiciones para que hubiera competencia en un sector fundamental para México, tanto en las telecomunicaciones como en la radiodifusión, y en donde, bueno, pues estas empresas, estos grupos privados son tan poderosos que han logrado, inclusive, digamos, llegar a doblegar al Estado, ¿no? Lo que de alguna manera nos sorprende tanto al PAN como al PRD fue precisamente esa capacidad que se pudo tener, maniobrar por parte de Televisa para tratar de que la ley secundaria, pues evidentemente fuera en contra o atentara en contra de los intereses del grupo de Carlos Slim y compañía, pero que ellos salieran bien librados. Y esa es una de las cuestiones que, bueno, pues al final de cuentas como partidos no podemos apoyar. Nuestro interés no puede ser a favor o en contra de una empresa, sino tenemos que ir a favor de la población mexicana, lo que más le conviene a México, ¿no? ¿Estaremos viendo el fin de los medios? Yo creo que el fin de los medios es algo que ya sucedió. El fin de los medios como los conocemos. Ya no podemos pensar que los medios son únicamente la televisión o que los medios son la radio o que los medios son, qué sé yo, la telefonía celular. Ya tenemos medios totalmente distintos. Hoy el Internet está transformando nuestra realidad. ¿Los monopolios, las agencias preponderantes, la oligarquía, seguirá frenando el desarrollo de este país? Yo creo que depende de nosotros ciudadanos ser que efectivamente estos oligopolios, que hoy concentran toda la riqueza del país y deja muy poco para el resto, seguirán subsistiendo en la medida en que nosotros no exijamos a nuestros gobernadores, a nuestros gobiernos, que impongan la ley. Para finalizar, purificación. ¿Estaremos en la antesala de un nuevo pacto, de un tratado entre Acción Nacional y el PRD en temas en conciso? Hay un... bueno, en ese sentido no queda la menor duda. Tenemos un acuerdo, PAN y PRD. Vamos a exigir que la Constitución se respete, y específicamente que se respete la reforma constitucional que se hizo con relación a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y vamos hasta el final. Eso significa que si no conseguimos convencer al Ejecutivo y al PRI para modificar la iniciativa que fue presentada en su momento por el presidente, pues llegaremos hasta donde sea necesario. Inclusive con acciones que desafortunadamente nos reviten al pasado aquella ley televisa cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia. Purificación, agradecerte el tiempo para análisis político. No, al revés. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos de Análisis Político, ahí tiene usted los conceptos de purificación carpinteiro. Diputada federal, pero alguien que conoce a las telecomunicaciones desde dentro. Le invitamos a que continúe aquí en nuestro programa.